Y fueron estos los pasillos que ustedes recorrieron durante cuatro temporadas, estos pasillos donde se convirtieron en nuestro hogar, donde cada día, cada madrugada, cada trasnochada estábamos juntos. Yo sé que tal vez les vaya a hacer falta alguna vez estos momentos. Algunos dijeron, se rieron, otros se enojaron, otros peleamos, pero mal que bien la pasamos bien, ¿no se dan cuenta? Y yo sé que tal vez estas imágenes les van a recordar muchas cosas, muchos momentos felices. El día 15 de diciembre del año 2014 y les estoy mostrando por última vez todos los lugares en los que estuvimos, en los que trabajamos durante un buen tiempo. Muchachos, acá les dejo lo que tal vez será el último video. El último video de esta sexta temporada, gracias por haber estado con nosotros, gracias por esos momentos que nos reímos desde la primera vez que llegamos aquí y nunca pensamos que se fuera a convertir como en nuestro segundo hogar. Pero mire cómo son las cosas, porque los lugares donde no queremos estar es donde más nos la pasamos. Y pues bueno chicos, gracias a ustedes igual me van a hacer mucha falta. Gracias a ustedes chicas porque gracias a ustedes las cosas se dieron. Cada uno crecimos, nos regañaron eso sí mucho por hablar tanto, pero bueno, ustedes saben que es por un mejor futuro, que es por un mejor mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!